El próximo 29 de noviembre, Valledupar vivirá el desfile navideño organizado por la Sierra International School. El desfile sale el viernes, el viernes es el gran día que estamos preparándonos desde ya para eso, desde hace cuatro meses de verdad. Sale a las seis de la tarde del DPA y llegamos al Parque de Novalito, bajando en vía contrario por la novena. Va a ser algo muy lindo, tenemos once carrozas decoradas con motivos de Navidad, motivos tradicionales religiosos, pesebre, y niños bailando, grupos de niños que van con disfraces, que también tienen luces, y mucha música navideña. Es algo muy lindo, realmente la gente disfruta bastante este evento, es muy bonito ver desde dentro del desfile las caras de alegría en las personas, en las caras de las personas que presencian este evento. Si lo hacemos todos los años, desde hace como diez años, y todos los años se ha ido mejorando y perfeccionando. La verdad es que eso fue el motivo, el querer compartir con el público algo de alegría de Navidad, que sirviera como un abro de bocas para la época de Navidad para todo el mundo. Entonces, ese es el motivo. Antes se hacía un evento dentro del colegio, solo para nosotros, pero la idea era hacerlo extensivo al público. Muchas personas trabajan, no te puedo decir cuántas exactamente, pero cada carroza lo maneja un comité de mamás, y cada grupo de alumnos con sus disfraces. O sea, hay modistas, hay personas que manejan luces, sonido, lo que son las decoraciones que van en las carrozas, así que eso realmente ayuda mucho a la economía también de la ciudad. El motivo, nosotros trabajamos con los alumnos del último año, que son nuestros seniors, se llaman, los que se van a graduar, con su tema, que es este año los héroes de Marvel, y combinamos ese tema de los héroes con los motivos navideños para que ese sea el motivo realmente. Pero es una cuestión de valores. Cada carroza va con la idea de un valor, por ejemplo, como digo, lo que es el pesebre, el valor tradicional, ¿no?, de realmente reconocer el rol tan importante de, si no fuera por Jesús, no estaríamos en eso. Y lo demás son carrozas que tienen que ver con nieve, con árboles de Navidad, cuestiones así. Muy lindo. Para toda la familia, todas las familias, ojalá vayan todos, con sus hijos, con sus nietos, con sus abuelos, porque realmente es algo que todo el mundo puede disfrutar. Mi mensaje, vengan a ver el desfile, van a estar muy contentos, muy felices, y ahí estamos esperando para saludar a todos. Of course, I'm happy to do that. Please come to the parade. It's going to be a beautiful event. It's a happy time for everybody, and we want to wish all of you a very Merry Christmas.